Bueno, el viernes 13 de octubre del año 2023, aquí estamos, desde Hidrocapital, una extraordinaria mesa de trabajo junto a los gerentes de cada una, bueno, de las direcciones, de las unidades de Hidrocapital, los jefes de acueductos, revisando, evaluando, bueno, el plan de acción para continuar avanzando, para seguir llevando el vital líquido a todos los sectores de la población, a la gran Caracas, Caracas, Miranda, La Guaira, siempre de la mano del pueblo. Esa es la orden, la instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, siempre con el pueblo, con las mesas técnicas de agua, fortaleciendo las Bripaz, aquí hemos estado conversando, ¿verdad?, todos los referentes, al 1x10 el buen gobierno, tremenda herramienta, 1x10 el buen gobierno, aplicación Benat, línea 58, aquí estamos evaluando, bueno, en total de casos recibidos por Hidrocapital, 48.446 casos, se han resuelto, se han atendido, 40.890 casos y en proceso tenemos 7.556 casos para una efectividad del 84.40%, inclusive tenemos que decirlo, por encima de la media nacional. También hemos estado revisando, ¿verdad?, todo lo que es el tema de la operatividad de las estaciones de bombeo, bueno, la operatividad de las estaciones de bombeo, de agua potable, de agua servida, donde tenemos que hacer las correcciones correspondientes, el despliegue en el territorio, es parte de esa extraordinaria herramienta, el 1x10 el buen gobierno, si tenemos que decir que algo tiene el 1x10 el buen gobierno, primero es el contacto directo con el pueblo, resolviendo los problemas, esos reportes, esa territorialidad que nos da, los reportes que se reciben a través del puesto de comando presidencial, luego pasan al puesto de comando ministerial y en este caso Hidrocapital, al puesto de comando de Hidrocapital para el despliegue, para la acción del pueblo, de la mano del pueblo, de la mano del poder popular, de la mano de las mesas, técnicas de agua y de nuestra clase obrera, clase trabajadora de Hidrocapital, hombres y mujeres extraordinarios, comprometidos con el pueblo, así que vamos para adelante, nosotros seguiremos avanzando. Hidrocapital